El amor no tiene cura, pero es la cura para todos los males. Y es que cuando ponemos el amor por encima de la rabia, por encima del orgullo, todo es posible. Y yo quería recordar lo del amor porque por amor me cuido yo para no contagiarte a ti. Es algo que hemos estado manejando durante todos estos meses. Por amor dejo de verte y de pronto frecuentar ciertos lugares para que tú no te contagies. Por amor a nuestro prójimo vamos a tratar de tener algo de conciencia cuando tomemos decisiones que afecten a los demás. Y es importante de verdad anteponer al amor antes de lastimar a una persona que tú aprecias. Si anteponemos eso, no ofenderíamos a nadie. Y es que la ira, que es lo opuesto al amor, y la rabia, lo que hace es que atropella y no hace crecer a la persona. Pero cuando tú hablas con alguien con amor, la persona entiende todavía mejor tu punto de vista.